Supón que ya te dijeron que tu pérdida de visión es secundaria catarata. ¿Cuál es el profesional ideal para tratarte tu problema de cataratas? Una de las dudas más frecuentes de los pacientes es si podría mejorar su visión con lentes o si necesitan algo más. Si fuera solo un problema de falta de lentes, el optometrista te podría ayudar perfectamente. Pero si ya tienes una catarata, a menos de que sea muy pequeñita, este problema no se resuelve con lentes. De hecho, que muchas veces el paciente llega primero al optometrista y ellos son los que detectan la catarata y no refieren al paciente porque los lentes ya no les están ayudando. Pero en otras ocasiones, el optometrista no se da cuenta de que el paciente tiene una catarata, le termina vendiendo el lente y el paciente busca al oftalmólogo porque siente que los lentes no le sirvieron. En mi caso, yo soy oftalmólogo, que por cierto, es la profesión más hermosa del mundo porque me dedico a transformar vidas, mejorando la visión de mis pacientes. Desde hace ya más de 10 años, exactamente desde mis 24, he tenido la oportunidad y el privilegio de ayudar a miles de pacientes a recuperar su visión. Muchos de ellos estaban completamente ciegos. Así que cuando ya tienes una catarata, el profesional que deberías buscar es el oftalmólogo, que es un médico especializado en prevenir, diagnosticar y resolver enfermedad de la vista.